El cáncer gástrico es una patología tumoral que ocurre en el revestimiento, en el interior del estómago y en este sitio ocurre una conversión a células malignas que empiezan a generar crecimientos o masas que eventualmente pueden llevar a sintomatología como dolor, obstrucciones del estómago, incapacidad para comer y entre otras. Hay varios factores de riesgo. Algunos de ellos son genéticos, entonces si tenemos familiares que han tenido cáncer gástrico o algunos síndromes hereditarios, también predisponen a la ocurrencia de cáncer gástrico. Hay otros que son de tipo de vida que llevamos, entonces el uso de cigarrillo, el consumo de alcohol, también se asocia con un aumento en el riesgo de cáncer gástrico. Asimismo hay factores dietarios, entonces los consumos altos de sal, de productos ahumados, pueden aumentar el riesgo de cáncer gástrico y es importante controlar todo este tipo de factores de riesgo que son modificables, incluyendo el ejercicio, el peso, entre otros. ¿Qué es el riesgo de cáncer gástrico? Entonces, disminuir el riesgo, el consumo de alcohol, el consumo de alimentos muy salados, el consumo de alimentos ahumados va a disminuir el riesgo. Y también tenemos algunos alimentos que pueden ofrecer una disminución de riesgo de tipo protector. Entonces, alimentos ricos en vitamina C, en betacarotenos, que son todos los alimentos de color naranja o amarillo, zanahorias, zapotes, etc., nos pueden disminuir el riesgo de cáncer gástrico. Afortunadamente, los factores protectores para los diferentes tumores en general son muy similares. Entonces, si tenemos una vida saludable, ¿qué consiste en qué? Tratar de mantener un peso estable, adecuado para nuestra edad y nuestra talla. Si mantenemos una alimentación balanceada, rica en granos, que tengan buenas cantidades de porciones de frutas, cereales, vamos a disminuir en general los riesgos de múltiples cánceres de tipo gastrointestinal, no solo de estómago, sino de colon y otro tipo de tumores. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, el tratamiento del cáncer gástrico se caracteriza por el manejo multidisciplinario todos alrededor del paciente. Entonces, este es un tratamiento que requiere la intervención de múltiples profesionales de la salud, cirujanos, oncólogos clínicos, nutricionistas, especialistas en soporte oncológico y cuidado paliativo, psicología, salud mental. Entonces, en la Fundación Santa Fe nos caracterizamos por trabajar de manera multidisciplinaria para el tratamiento de cáncer gástrico y ofrecemos cirugías cada vez menos invasivas con tratamientos que son igual de efectivos a las cirugías tradicionales. Entonces, creo que este grupo multidisciplinario más cirugías de alta tecnología nos ayudan a darle muy buenos desenlaces a los pacientes con esta patología.